Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo Roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será Me quedé en suspenso Con una historia breve En los niveles más bajos De mis latidos del corazón Entre el húmero cine de mis frustraciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será, 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 será la luna Será, 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 será la luna ¿Será que aún no sé nada volando más? ¿Será que el tiempo fue me aguantó nuestras ganas? ¿Será, será, será, será la luna? ¿Será, será, será, serán las ganas? ¿Será, será, será? ¿Será, será, 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 será? Gracias por ver el video